¡Suscríbete al canal! En lo que se incluye, pues eso, las diferentes formas de oso, de gato, de viaje, de nado, de vuelo, todas esas, ¿vale? ¿Dónde tendremos? Pues bueno, en la misma peluquería, ¿vale? Ahora, lo mismo a lo mejor es solo en la peluquería de Orivos, que ya sabéis que es la capital. Bueno, pues entre estas nuevas personalizaciones, además de que, bueno, si no lo sabéis, pues también os lo cuento. Ya no sé si ya habréis visto el vídeo de personalizaciones de los Wargen, si no también os lo enseñaré. Ya se les pueden personalizar por separado el modelo Wargen del modelo de la forma Wargen de la forma humana, ¿vale? Son dos cosas distintas, o sea, puedes llevar el Wargen de una manera, ¿ok? Y llevar el humano, pues de otra manera, y no va a cambiar para nada una a la otra, ¿bien? Luego tenemos ya forma de oso, ¿ok? Y aquí tendríamos, pues, las diferentes formas de osos que podemos utilizar. Sí que aquí entiendo que dependería también un poco a lo mejor de las armas artefactos que tengas y ese tipo de cosas se añadirían. En mi caso, pues bueno, como no tengo armas artefactos de druida, ¿vale? O no tengo las skins que distinguen para hacer distinto al oso, me ponen solo estas, que no sé si será, pues bueno, pues por al... No sé, ¿vale? Pero bueno, ahí estarían las diferentes formas. Por ejemplo, esa. Igual que tú cambies una, no va a hacer que cambie nada en el resto de formas, ¿vale? O sea, tú vas a elegir la que tú quieras para cada forma. Ahí estaría, por ejemplo, para la forma felina, venga, pones esa, la forma de viaje, ¿vale? Aquí pues tienes esto. Aquí se entiende que tendrás que tener a lo mejor también, creo que había formas de viaje que cambiaban con los glifos y eso, y luego otras dependían de la raza. Bueno, pues aquí pasará más o menos lo mismo. Así que vas a decir, Pepe, pero eso es solo para los wargens, no es para todos los druidas. Bueno, en principio se entiende que va a ser para todos los druidas, ¿vale? Que no va a ser solo para los wargens, que todos los druidas podrán personalizar sus diferentes formas, ¿bien? Venga, pues eso, la de Pardo, por ejemplo, ahí estaría. Luego le ponemos la forma de vuelo, aquí pues igual, si tienes un cultirán o un zandalar, que además tiene sus formas de vuelo personalizadas, pues entiendo que a eso también aparecería aquí la forma del cultirán o la otra, ¿vale? Puedes elegir la que tú quieras, vamos a poner la de centinela, que está así más chulilla. Y en las formas de, la forma acuática, pues igual, león marino, la orca, el dolphin o el tideskipper, ahí estaría, ¿vale? Ya veis que luego no es... 87 oro, no me va a costar hacer estos cambios. Vamos a restablecer, a ver, por ejemplo, la forma de oso, si se la cambiamos, 338, ¿vale? La de gato creo que esto se va así, sí, a 338 cada forma que le metamos, ¿vale? Eso sería por ahí, 10, 14, este se queda tal y como está, pero bueno, serían 13, 50, y la de león, pues ahí está, le ponemos la del finillo este. Pues ahí estaría, ¿vale? Por 13 euros, no lo voy a aceptar, porque al aceptarlo ahora mismo hay un bug que te echa de la alfa, y de todas formas, pues bueno, que tampoco nos iba a cambiar mucho, aceptarlo no, simplemente era para que lo conocieseis, que vierais un poquito, pues eso, como es, pues bueno, está bien, yo creo que lo que digo siempre, que todo lo que sea, pues añadir cosas están bien, que luego tiene que acompañarse con todo lo demás, pero que oye, que para poder personalizarte un poquito más tu ruida, pues yo creo que está bien. Sobre todo, lo más importante es eso, que se separa la forma de wargen de la forma humana, y ya puedes personalizar cada una por un lado y no te afecta. Es que si me pongo aquí chulo en humano, me queda horroroso en wargen, y si me quedo chulo en wargen, me queda horroroso en humano. Ya puedes ponerte las dos formas horrorosas, o chulas, lo que tú quieras, ¿vale? Bueno, aquí nada más, chicos, chicas, recordaros que tenéis las opciones de personalización de todas las razas abajo en la información del vídeo, todo sobre Sadulan también, y yo pues me voy yendo, si os ha molado y tal, darle a la manita, compartirlo con amigos, amigas, gente de la hermandad, con todo el mundo, y me voy, un beso, un saludo, cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós.